Contrarreloj, no voy a extremar otro No voy a extremar otro, efectivamente Ya Venga Yo que voy a hacer mucho drag Ahí va el nombre Joel con... Cifer Si Con Cifer Vamos a ver y vamos a hacer este caso de contrarreloj Bueno Tengo que superar el minuto 4 Con 9 segundos y 50 minutos Si Así que vamos a hacerlo A ver A ver si se puede Si Chicos este video es un poco pataterillo Porque no tenia pensado grabarlo Pero bueno Claro Si Asi veis como son Como es este controlero Si Y a ver si no lo se lo pase También Un momento Tengo la pinta de cosas Pero mas rapido que con el ADF Tiro ADF No se se ha hecho bien en el plan de seco En ese coche Pues el Hotis abre Ya Mejor el Hotis abre Es mas rapido Es mas rapido No? 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 Sis Una carrera Que sin由y O esta? Esa es bueno Sonido Sonido Venga, su fútbol hija sin tierra es mil drag. Está bien, hija mía, está bien. Ahí se llama. Sí. Yo lo que tengo hecho para que se me desfacilite el... ¿Cómo se diría? El recorrido es marcármelo en el minimapa. Claro, eso es más fácil. Claro. O sea, darle, marcarlo en el minimapa, reiniciar y ya se te queda con eso marcado. Por lo cual, ya vas con eso. Claro. Pero en cuanto va todo, ¿verdad? Voy a ir a 130. Voy a ir a 120, ¿verdad? Esa es la que se le ocurrió, ¿eh? Bueno, va a conseguirlo. Bueno. A ver si hacemos. Claro, ahí me quedan menos de un minuto. O sea, si no voy a... a la mierda. Sí. A ver también, ¿no? Es que le has dado una misma vez después. O sea, antes que yo. Sí. Chicas, a ver si lo consigo. Mi regalo. Gente de Zen. La broma. ¡No quería nada más! ¿Có de ir? ¡No quería nada más! ¡No quería nada más! ¡No voy a hacer nada más! me he quedado a 500 metros pues chicos como podéis ver yo me lo he hecho, me han sobrado 2 segundos y pues nada, aquí esta la moto con la que lo he hecho se puede hacer perfectamente con la hakucho drag, aquí lo tenéis comprobado en el vídeo si pero con el cifre no se puede hacer no, es que mirad lo que os pasa, os quedáis por aquí te has quedado? si, pues quedáis por aquí y siempre invocaros todo el resto, no podéis mejorar ese tiempo no, y luego reapareceis aquí entonces es lo que pasa, comprobado que con la hakucho drag se puede hacer casi todo contra el hiloje porque es con lo que yo hago siempre si, y si no con la bati si la bati no podéis, pues con la hakucho drag y listo exactamente asi que chicos, esto es lo que hay por hoy y por ahora si os gusta este tipo de vídeos poned like, suscribirse y nos vemos la próxima si chao chao